Esta es una televisión de CECOTEC No he probado ninguna de esta marca y cuando vi los precios jamás me habría imaginado que sería así Así que te la voy a enseñar Y ahora desde el principio quiero dejar claro que no soy ningún experto en televisiones Esta puede que sea mi primera río en profundidad de un producto como este Por eso aparte de contar datos técnicos que sí los voy a comentar No voy a centrarme en eso Me quiero centrar en lo que se percibe En lo que gente como yo, no experta, ha visto utilizando esta televisión Que te digo, creo que te va a gustar Así que empezamos Ahora sí, esta es la CECOTEC V1 Series 10.050 Básicamente el modelo de 50 pulgadas de la serie V1, la más básica Su precio es de 359 euros Y nos encontramos pues lo básico Resolución 4K, HDR y sonido Dolby Atmos Vamos, lo normal por este precio Lo que ya no es tan normal es que a este precio CECOTEC pase de LED que traen todos los rivales A contar tecnología QLED Sí, has oído bien Como dije antes, no me quiero poner técnico porque tampoco soy un experto Pero esto marca la diferencia Prácticamente todos los rivales a estos precios tienen la típica tecnología LED Que está muy bien, pero contar con QLED sube y mucho el nivel En pocas palabras, las pantallas LED cuentan con un panel blanco detrás de los píxeles En cambio, las QLED cuentan con puntos cuánticos Dando así una mejor precisión en los colores y una paleta mucho más amplia Además, tienen un mayor contraste y un brillo más alto En definitiva, una calidad de imagen superior Solo tienen un punto negativo, son bastante más caras Excepto esta CECOTEC que, como dije antes, al precio de los rivales que montan LED Ellos montan QLED y marcan la diferencia Pero mejor me dejo de teoría y pasamos a la práctica Puedo decir que se cumple La calidad de imagen es muy buena Y ver cualquier tipo de contenido en esta pantalla se disfruta realmente bien Y no solo hablo de películas o vídeos en YouTube He probado jugando videojuegos con diferentes consolas Por ejemplo, en PlayStation 4 Y también con la Nintendo Switch Y la experiencia ha sido realmente buena Eso sí, uno de los puntos más criticados que he visto de esta televisión Es el apartado del sonido En este caso, tenemos dos altavoces de 10W cada uno Además, compatibles con audio DTS Virtua X Y si bien es cierto que no es el mejor Estamos hablando de precios de un modelo básico Casi de gama de entrada Aquí nadie pone altavoces sobresalientes Así que lo que he visto o escuchado es que son normales De calidad suficiente Pero lo que sí que me ha sorprendido Es el volumen máximo Perdió un poco de calidad Pero suena altísimo Eso sí, un punto que me ha gustado y bastante Es el del software Porque es muy limpio Tenemos Android 11 prácticamente sin modificar Lo que hace que se mueva bastante rápido y fluido Por lo que ir por el sistema O abrir aplicaciones Se hace cómodo Además, puedes instalar aplicaciones sin ningún tipo de problema Incluso juegos, por ejemplo Habemos de contar con Google Assistant Y en definitiva, todas las ventajas de Android TV Lo que me ha sido imposible encontrar Es el apartado del hardware Entre los componentes internos Como el procesador o las memorias He buscado y no he visto nada por ningún sitio Pero bueno, por lo menos podemos estar tranquilos De que funciona bien y va rápido Al menos de momento Y ahora, yendo de dentro hacia afuera Quiero repasar el apartado del diseño Que la verdad Es una televisión bastante normal Con un aspecto actual Los marcos son negros y suficientemente finos Por lo que visto en una distancia normal No atorpecen nada a la vista Y el que es un poco más grande El inferior está pintado en color plateado Y cuenta con el logotipo de Zecotec En cuanto a conexiones Contamos con la entrada para la antena de televisión 3 HDMI 2.1 Y varios USB 2.0 Además de las típicas conexiones De una televisión normal Tenemos por encima Un puerto Ethernet para Internet Aunque por supuesto Contamos con Wi-Fi Y también con Bluetooth Además es compatible con soportes BESA Aunque en la caja Solo viene el soporte normal Con dos patas Y voy a dejar en pantalla Las diferentes dimensiones Una curiosidad Es que trae dos mandos Sirven para lo mismo Y con ambos Puedes utilizar la televisión Sin problemas Pero el de mayor tamaño Está pensado Para utilizarla Como televisión convencional Con teclado numérico Y mucho más El pequeño en cambio Está pensado Para usarla De forma entrada En la Smart TV Con diferentes accesos directos A aplicaciones Además de incluir el micrófono Por cierto Mucha gente comenta Que la pantalla Se enciende de forma aleatoria Esto puede ser Porque no se ha apagado correctamente Si le das solamente un toque Se queda en modo reposo Y si le das otra vez Enciende muy rápido Para poder apagarla definitivamente Hay que dejar pulsado El botón de apagado Y así cuando le damos Consumirá menos energía Al estar completamente apagada Así que sí Como muchos imaginaréis Me está gustando Y mucho esta televisión Y se me hace curioso Que lo puedan hacer También a este precio Pero encima es Su primera generación Hacerlo también a la primera No es nada fácil Aún así Te lo digo ya No es perfecta Ni mucho menos Y le he encontrado Dos fallos Aunque bueno Más que fallos Son límites Porque no es un problema Es algo que me gustaría Que fuera mejor Como es Primero El apartado De la tasa de refresco Que aunque Con suerte Para jugar Tenemos una buena Espera Tiempo de respuesta Unos 6.5 milisegundos Que es bastante rápido La verdad Nos quedamos Únicamente Con 60 Hz Por lo que Si eres como yo Que cuentas con Unas consolas Más antiguas Como la Playstation 4 Xbox One X O la Nintendo Switch Que van únicamente A 60 FPS No tendrás Ningún problema Y tenemos el HDR Que es compatible Con ellos Sin problema Pero si te vas A una superior O nueva Xbox Series X Playstation 5 Lo que encontramos Es que no podrás utilizar Los 120 FPS Que estas nuevas consolas Te ofrecen Por lo que Para hoy Están bien Pero cara al futuro Estas tecnologías Esta pantalla No está al nivel De las últimas El tema es que Puedo decirte Que sus rivales A este precio Tampoco lo tienen Así que es una limitación Si no vas a jugar Sin problema Pero para jugar Debes saberlo No está a la última Y por último Es algo muy típico De las pantallas Con tecnología QLED Y son los ángulos de visión Y antes de mostrártelo Te lo digo Tranquilo Esto no es grave Simplemente debes saber Que en un ángulo Lateral muy extremo Por ejemplo Ver la televisión Justo de lado Blanquea un poco Pierde el color El tema es que La gente normal No como yo Que me he puesto A probarlo A ver por donde Lo veo mal Porque sabía esto De las QLED Quien lo vea bien O con un ángulo Razonable Girándote hacia la pantalla No verás nada Lo he contado Porque debes saberlo Pero como digo Si lo ves de frente Un ángulo Bastante abierto No tendrás Ningún problema Lo he comentado Por comentar algo Para que lo sepas Pero créeme En el uso normal No vas a notarlo Y no es Ni mucho menos Un fallo Horrador Para no comprarlo Es algo de esta tecnología Que he contado Pero que yo No me lo dicen Y ni me entero Así que Visto esto Que te puedo decir Me parece una buena compra Una buena televisión Y que por 350 euros Hace yo como 4 años Casi por 400 Me compré una pantalla LED 4K Que va genial Pero ahora 4 años después Me compro una televisión Con tecnología superior Encima El software Va increíble Se actualiza Va rápido Y quitando solamente Que seas un gamer Con tecnologías Con nuevas consolas Mucho más avanzadas Quitando eso Me parece una compra Sin fallos Sin puntos débiles Y que a este precio No encontre Ninguna televisión Al menos De marca Conciable Con garantías De verdad Y servicio técnico Que pueda igualarlos Me ha gustado Y si sigue con estos precios Las puedo recomendar Sin ningún tipo De problema En serio Si te gustas Dejaré el link En la descripción Porque a mi Me ha encantado Pero bueno Comentar que esta es Mi opinión hoy Y es más importante Que nunca Que si tu tienes Una pantalla Cekotec En tu casa Me comentes Que tal te ha ido Así la gente Que ve este vídeo Y se la quiera comprar Tenga más opiniones Que solamente la mía Por lo que es tu turno De ir a los comentarios Y me digas Que tal Porque a mi Me está encantado Y a ti Coméntame Que te quiero leer Y por llegar hasta aquí Te voy a hacer Dos regalos El primero es mío Y te lo dejo por aquí El segundo es de YouTube Y está por acá Si te gusta Puedes suscribirte Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós Chau